Señores, hablemos. Al ver personas de color de diferentes países diciendo barbaridades tales como ¿Y cuál es el alboroto? ¿Cuál es el problema? Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué me tiene que importar? Coño, despierta. Aunque no te haya pasado a ti directamente, a un familiar o a un conocido, no tenemos que hacernos los de la vista gorda. No obstante, eso se entiende. Si no te sientes relacionado y no te identificas con la situación, no hay problema. Tu posición se respeta. Pero cuando tu insensitud y falta de comprensión se apodera de tus sentidos y das tu opinión sin saber a cuántas personas estás ofendiendo e hiriendo, ahí te digo que tu silencio es más audaz y valioso. Muchos han dicho, ¿pero el tipo ese de George Floyd era moreno americano? ¿No era latino? Bueno, ahí nos entregaron a Sean Monterrosa, 22 añitos, arrancado de nuestra tierra, víctima del foco por el cual nos miran a todos nosotros. Y por si acaso, por peso de argumento, ni las mujeres se salvan. Y no pretendamos ser unos seres humanos especiales, llenos de divinidad que llegamos y salvamos el día. La realidad es que en el planeta existen demasiados problemas serios para uno dedicarle la atención rotunda que se merecen. Es demasiado. Es imposible. Todos sabemos que el cáncer es maligno. Es lo peor. Pero no todos andamos con la cintilla en el pecho, con una camisilla de color rosado, haciendo caminatas y maratones. Si mañana sale a la luz que en algún país están ocurriendo sucesos deplorables, si me indigna, si me afecta directa o indirectamente, hago mi aporte. Si considero que no es mi llamado, precavidamente aporto mi silencio. Y así no ofendo a todo aquel que está siendo afectado por dicha causa y dolor. Eso se llama respetar. En cambio, si digo, ¡gran cosa el cáncer! Eso dejará mucho de qué pensar sobre mi carácter frívolo y superficial. Hoy en día, si no eres parte del cambio, de la solución, no seas parte de la agresión. En estos tiempos se necesitan voces que ayuden a erradicar este sistema que afecta a todo aquel que nació con esta test de piel, el negrito. En lo personal, racismo para mí ha sido como aquel familiar que no te agrada mucho y siempre llega. Yo sé lo que es ser jodido por la policía, que te paren por tu apariencia, que te hagan preguntas estúpidas. Yo sé lo que es subirte en un avión lleno de blancos y tener que sentarte al lado de dos que te están mirando como orando que esa no sea tu silla. Yo sé lo que es caminar en un aeropuerto y que una mujer blanca te persiga y te tumbe el sombrero y te diga cosas ofensivas. Yo sé lo que es entrar en un restaurante y todos se voltean como dejándote saber que es obvio que estás ahí por error. Yo he vivido todo eso. Esa es mi historia. Cuando hablo de racismo, hablo por mi dolor, por mi experiencia. Todas esas veces que yo, con esta personalidad tan grande, me han hecho sentir menos que una rata. Y quizás hay familiares y amigos míos que se sienten invulnerables a la situación y tal vez andan diciendo incoherencias por ahí sin saber que sus palabras son navajas de doble filo. En dado caso, es una pena. Todos nosotros como latinos de color, no tanto lidiamos con el racismo en Estados Unidos, también en nuestros países, no hay que ser afroamericano para sentir compasión y un paralelo en nuestras historias. Todavía falta mucho por hacer. Desafortunadamente, habrá más víctimas de este racismo sistemático que nos afecta a todos. Pero estamos empezando la tregua hacia el cambio. Aprendamos que, sin sobreanalizar la severidad de la situación, ya sea feminicidio, inmigración, tráfico de humanos, terrorismo, calentamiento global, catástrofes en general, seamos un poco más sensitivos con aquellos que sí son afectados. De paso, no olvidemos de reconocer a todos aquellos que están usando sus plataformas para inspirar cambio. Como por ejemplo, amar a la negra, entre otros. Es tiempo de ser un buen influencer. Y no tienes que ser un LeBron James para aportar al cambio. Lo más poquito cuenta más que nada. Ya tenemos bastante basura que tragar con políticos que quieren tapar el sol con un dedo, dismintiendo que el racismo existe. Ya tenemos bastante con un presidente que eyacula con el sufrimiento de las minorías. Ya tenemos bastante con cadenas de noticia que promueven una narrativa que no es fiel a la realidad. Con faranduleros baratos buscando sonido y ratings. Ya tenemos bastante con los que andan vandalizando las protestas, infiltrando su odio prevalente. Así que cuando te dé comezón en la lengua, pero los pensamientos se te manifiesten desde el culo, mejor quédate callado. Gracias.